Vamos a entablar un contacto con nuestro compañero de tareas, Jorge Coronel, que ya está en la sede del concierto. Hay precisamente bandas que están ya haciendo el ensayo correspondiente. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Benru? ¿Cómo estás, Gaby? Le estaba escuchando atentamente y es tal cual decían. Y estamos formando parte del ensayo general. En este momento acaban de ensayar los flow que ustedes saben. Vos sabés, Gaby, que tenés Alba Roquera, que flow la rompe todo. De hecho, el año pasado le fue bastante bien. Fueron uno de los más importantes del escenario y, en este caso, también cabeza de cartel. Vemos justamente ahí cómo están los integrantes de esta agrupación. Ahí Walter le está dando indicación a los muchachos. Vemos a todo el equipo técnico que está trabajando en el armado. Y esto va a ser realmente maratónico porque las puertas se van a abrir a partir de las 14. A las 15 ya va a subir al escenario del stage principal, pura G-Sol. Y esto se va a extender hasta las 2, 2 y media de la madrugada cuando suba. Fito Páez y termine Árbol, que va a ser la última banda en subir a este escenario. Yo me imagino, Gaby, Benru, que ustedes tendrían planes de venir, ¿verdad? Ajá, estamos muy ansiosos. Yo estoy anotadísima. Voy a estar yendo también para allá, Jorge. A disfrutar, obviamente, de la música. Y me encanta eso que decís. Flow, el año pasado, tal y como lo dijiste, la rompió. Es uno de los cabezas de cartel también en este año. Y hay que decirlo, tan solo un 15% de los que conforman la lista de bandas que van a estar en el reciclarte son bandas internacionales. El resto, todas bandas nacionales. Así que nuestros grupos de rock nacional tienen una convocatoria alucinante. Qué bueno eso, ¿eh? La gente reventó ese anfiteatro el año pasado justamente con Flow, que inclusive reversionó uno de sus temas y lo volvió a lanzar, que es como el himno del rock que le dicen a tu lado, de lo que fue ese día en el anfiteatro. Porque sonó tan fuerte, Ben Ruge, yo creo que se escuchó hasta Asunción. Seguro. Así que mucho disfrute. ¿Qué tal está el ambiente ahí, Jorge? ¿Cómo se ve ese anfiteatro vacío? Es inmenso, ¿eh? Está bien preparado para recibir ya a la gente. Es increíble. Es hermoso. Pero sobre todo ahora se ve mucha concentración de los músicos. Ahora ellos lo que buscan es sonar bien, que estén todos los equipos bien conectados. Y le contamos a la gente que mañana, esto es un detalle, una primicia, Fito Páez va a estar llegando alrededor de las 19 aproximadamente recién mañana. Así que los fans que estaban ilusionados con verlo, recibirlo, va a ser muy complicado porque va a ser complicado llegar por el tema del tráfico. Así que Fito Páez viene para el show, acá al reciclarte probablemente termine el concierto y ya vuelva para la Argentina. Así que los fans que por ahí quieren quitarse una foto, buscarle, se les va a complicar un poco porque va a llegar y se va a punto. Jorge, quitanos la duda, aproximadamente capacidad para cuántas personas tienen el anfiteatro, cuántas personas esperan mañana ahí en el concierto. Y vos sabés que ellos son muy discretos al respecto, no dan una cifra porque siempre los productores esperan hasta el último momento. Generalmente los paraguayos somos así de llegar a última hora, también sabemos que hay promociones de esta marca de cerveza. Así que la gente todavía no quiere dar cifras, pero seguramente apenas termine el concierto vamos a poder contar cuánta gente estuvo en este festival. Y como decía Gaby, recién ver este lugar totalmente vacío es increíble, es una estructura bastante hermosa, pero mañana seguramente esto va a estar completamente lleno. Me imagino, me imagino. Mínimo yo calculo unas 15 mil, 20 mil personas. Jorge, quiere ser discreto. Qué ojo que tenés, Ben Rui, impresionante el cálculo. Capacidad, yo creo que vamos a lograr las 20 mil personas. Jorge, ¿vos qué pensás? Yo creo que sí, yo creo que es muy probable porque Fito Páez convoca a gente de distintas generaciones. Yo me imagino que tranquilamente va a poder venir el abuelo, el hijo, los nietos. Fito tiene como esa cosa generacional que ya arrancó en nuestro país en los años 80, así que muy probablemente pase eso. Y es bueno resaltar eso, este es un festival al que pueden ir también las familias, puede ir el papá con el hijo que también gusta de Fito, la herencia musical es algo lindo e importante, así que a tomar todas las precauciones los que vayan en familia, pero es una linda actividad también de fin de semana, como para agarrar a todos los chicos e ir. Y lo que le contamos y le recomendamos siempre a la gente, venir con tiempo, llegar tranquilos, tratar de evitar la última hora que nos caracteriza a nosotros los paraguayos, porque el tema del tráfico es muy complicado, colapsa directamente acá, además los accesos. Hay que tener con menores, con la familia, como decías, venir con tiempo y disfrutar, que más que nada sea una fiesta para todos. Excelente Jorge el reporte, que envidia que ya estés allí, en el escenario donde mañana va a sonar el rock a todo volumen, donde 20 bandas se van a estar presentando y cerca de 20 mil almas disfrutando de este gran concierto. Bueno, Benro con esto, con la primicia ahí de las bandas, probando qué tal el súper sonido que vamos a tener la oportunidad de escuchar mañana. Vamos a ir a una pausa y agradecemos a Jorge por el contacto, seguramente vamos a estar viendo mañana algo interesante para ver que te dé. Gracias Jorge. Por supuesto, gracias a ustedes, nos vemos acá. Chau.